La evolución de las aves rapaces es la fascinante historia de cómo los depredadores pequeños y rápidos evolucionaron hasta convertirse en algunos de los dinosaurios más inteligentes y exitosos. Las aves rapaces, o Dromeosauridos, Dromaeosauridae, son un grupo de terópodos que vivieron durante los periodos Jurásico Tardío y Cretácico, hace 160 a 66 millones de años. Son conocidos por sus garras afiladas, su carrera rápida y su inteligencia avanzada. La evolución de las aves rapaces también dio origen a las aves modernas, convirtiéndolas en un grupo clave en el estudio de la transición de los dinosaurios a las aves. Eoraptor es uno de los dinosaurios más antiguos que vivió hace unos 231 millones de años en el periodo Triásico. Era un depredador pequeño y ligero, lo que lo convertía en una figura importante para comprender la evolución temprana de los dinosaurios. Para entender cómo surgió Eoraptor, miremos a sus antepasados, los reptiles que vivieron antes que él y sentaron las bases para la evolución de los dinosaurios. Primeros antepasados, Protoavis y Eoraptor. La evolución de las aves rapaces comienza con los terópodos primitivos que aparecieron hace unos 230 millones de años en el periodo Triásico. Estos primeros antepasados eran pequeños carnívoros que caminaban sobre dos patas y se alimentaban de pequeños animales e insectos. Estos primeros ancestros sentaron las bases para el desarrollo de dromeosauridos como Velociraptor. Pero el mismo Eoraptor también tuvo antepasados. Primeros arcosaurios, Protoarcosaurios, Proterosuchidae. Eoraptor proviene de un grupo de arcosaurios, los antepasados de los dinosaurios, los cocodrilos y las aves. Algunos de los arcosaurios más antiguos fueron los protoarcosaurios, que vivieron a principios del periodo Triásico, hace unos 250 millones de años. Estos animales eran reptiles pequeños y depredadores que tenían cuerpos largos y mandíbulas poderosas. Los protoarcosaurios aún no estaban tan avanzados como sus descendientes, pero ya poseían una serie de características que presagiaban el desarrollo de los dinosaurios. Se trata de locomoción bípeda, cuerpo ligero y adaptación a un estilo de vida depredador. Estos reptiles evolucionaron paulatinamente y dieron lugar a formas más avanzadas que jugaron un papel importante en la evolución de Eoraptor. Pseudosuchia, primeros arcosaurios. Hace aproximadamente 245 a 230 millones de años apareció la pseudosuchia, un grupo de arcosaurios que ya eran una forma más avanzada en comparación con los protoarcosaurios. Eran reptiles depredadores con poderosas mandíbulas y dientes que comenzaron a desarrollar métodos de locomoción más eficientes. Una característica importante de los pseudosuchios era su capacidad para moverse sobre dos y cuatro patas, lo que les ayudaba a ser cazadores flexibles. Aunque no fueron los ancestros directos de los dinosaurios, los pseudosuchios compartían ancestros comunes con ellos y ayudaron a moldear rasgos clave como las extremidades largas, lo que los convirtió en depredadores rápidos y eficientes. Lagosuchus, el ancestro directo de los dinosaurios. Uno de los ancestros más cercanos de Eoraptor es Lagosuchus, que vivió hace unos 240 millones de años. Lagosuchus era un pequeño depredador bípedo de entre 0,5 y un metro de largo, y su estructura esquelética es notablemente similar a la de los primeros dinosaurios. Lagosuchus tenía una constitución liviana, patas traseras largas y extremidades anteriores cortas, lo que le permitía moverse rápidamente sobre dos patas. Esto lo convierte en un eslabón importante en la evolución de los dinosaurios porque su anatomía muestra cómo los primeros arcosaurios comenzaron a desarrollar la capacidad de caminar bípedo. Lagosuchus probablemente cazaba insectos y animales pequeños utilizando su velocidad y agilidad. Marasuchus. Marcasuchus, que vivió hace unos 235 millones de años, fue otro antepasado de Eoraptor y representó un vínculo intermedio entre los arcosaurios y los verdaderos dinosaurios. Era un poco más grande que Lagosuchus y un depredador más especializado, que cazaba presas pequeñas. Marcasuchus ya poseía una serie de características clave que lo distinguían de los primeros arcosaurios, como un esqueleto más ligero y extremidades traseras más desarrolladas, lo que le permitía alcanzar altas velocidades al moverse. Marcasuchus era bípedo y probablemente podía correr rápidamente usando sus largas patas traseras. Sus extremidades anteriores permanecieron relativamente cortas, lo que indica una transición de la locomoción cuadrúpeda al biperismo total. Pasos evolutivos hacia Eoraptor Hacia el final del periodo triásico, hace unos 235 a 230 millones de años, hubo una nueva división de los arcosaurios en dos áreas clave, los ancestros de los dinosaurios y los ancestros de los cocodrilos. Eoraptor y sus parientes más cercanos estaban en la línea que condujo a la evolución de los dinosaurios. Eoraptor fue uno de los primeros dinosaurios en exhibir rasgos completamente desarrollados, como la locomoción bípeda y un estilo de vida depredador. A diferencia de sus antepasados, como Lagosuchus y Marcasuchus, Eoraptor ya era un representante de pleno derecho de los dinosaurios, aunque conservaba muchas características primitivas. Alcanzaba alrededor de un metro de longitud, tenía dientes afilados adecuados para cazar carne y largas patas traseras, lo que lo convertía en un depredador rápido y ágil. Dinosaurios Vassels, predecesores de Eoraptor. Antes de la aparición de Eoraptor, los dinosaurios Vassels como Soternalie comenzaron a desarrollar características más modernas que condujeron a los terópodos. Estos dinosaurios Vassels eran pequeños depredadores bípedos y herbívoros que comenzaron a desarrollar la estructura ósea y el sistema de movimiento característico de Eoraptor. Saturnilia fue uno de los primeros dinosaurios primitivos y puede haber representado una forma de transición entre los primeros arcosaurios y los dinosaurios más avanzados como Eoraptor. Terópodos del Jurásico Medio, la aparición de los primeros dromeosaurios. Hace unos 160 millones de años, durante el Jurásico Medio, comenzaron a aparecer terópodos más avanzados, que se convirtieron en la base de la evolución de las aves rapaces. Uno de estos primeros representantes es Sinraptor, el antepasado de depredadores más especializados. Durante este periodo, los dinosaurios comenzaron a desarrollar características comunes a las aves rapaces, cuerpos livianos, patas traseras largas y garras para cazar. También es importante mencionar a Arquiapterix, que vivió hace unos 150 millones de años. Aunque a menudo se lo ve como un vínculo de transición entre los dinosaurios y las aves, también se le relacionó con los dromeosauridos. Arquiapterix tenía plumas y podía deslizarse desde los árboles, lo que también se convertiría en una de las características clave de la evolución de las rapaces. Dromeosaurios del Jurásico Tardío. Aparición de adaptaciones clave. Hacia el Jurásico Tardío, hace unos 150 millones de años, aparecen los primeros dromeosauridos verdaderos, como Maacala y Juravenator. Estos dinosaurios poseían adaptaciones clave que convirtieron a los dromeosauridos en depredadores exitosos. Garras afiladas en forma de hoz en sus patas traseras, poderosas extremidades anteriores para agarrar presas y órganos sensoriales mejorados. Estos dinosaurios eran pequeños, medían aproximadamente un metro de largo y llevaban un estilo de vida depredador activo. Sus garras eran su arma principal, las usaban para sujetar y destrozar a sus presas. También es importante señalar que algunos dromeosaurios pueden haber tenido plumas en esta etapa, lo que los convierte en los antepasados de las aves modernas. Periodo Cretácico. Máximo desarrollo de los dromeosaurios. En el periodo Cretácico, los dromeosauridos alcanzaron la cima de su desarrollo y expansión. Fue durante este periodo que aparecieron representantes tan famosos como Velociraptor, Deinonychus y Uttaraptor. Estos dinosaurios tenían una serie de rasgos únicos que los convirtieron en uno de los depredadores más eficaces de su época. Velociraptor, nace unos 75 a 71 millones de años, es uno de los dromeosaurios más famosos, que alcanzaba una longitud de unos 2 metros y pesaba hasta 15 kilogramos. Velociraptor era un depredador ligero, rápido y extremadamente inteligente. Tenía garras en forma de hoz en sus patas traseras, que utilizaba para destrozar a su presa. Aunque su tamaño era pequeño, podía cazar presas significativamente más grandes que su propio tamaño debido a su velocidad y caza organizada. Deinonychus, nace unos 115 a 108 millones de años, era algo más grande que Velociraptor y alcanzaba los 3 metros de longitud. Tenía las mismas garras y plumas en forma de hoz, y algunos paleontólogos especulan que Deinonychus pudo haber cazado en manadas, lo que los convertía en depredadores aún más peligrosos. Uttaraptor, nace unos 126 millones de años, es uno de los mayores representantes de los dromeosauridos, cuya longitud alcanzaba los 7 metros y pesaba hasta 500 kilogramos. Era un verdadero gigante entre las aves rapaces, pero a pesar de su tamaño, aún conservaba su constitución liviana y sus poderosas garras en sus patas traseras. Su tamaño le permitía cazar dinosaurios de gran tamaño como los saurópodos. Inteligencia y comportamiento social. Las aves rapaces, especialmente especies como Velociraptor y Deinonychus, pueden haber sido bastante inteligentes para los dinosaurios. Tenían cerebros relativamente grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo, lo que indica órganos sensoriales avanzados y posiblemente patrones de comportamiento complejos. Una hipótesis es que las aves rapaces pueden haber cazado en manadas, lo que las convirtió en depredadores organizados. Su coordinación en la caza les permitió hacer frente a dinosaurios más grandes atacando desde diferentes direcciones al mismo tiempo. Este es otro rasgo que hace que las aves rapaces sean únicas entre otros terópodos. Plumas, conexión con los pájaros. La investigación moderna confirma que muchos dromeosaurios, incluido velociraptor, tenían plumas. Las plumas probablemente se usaron para aislar, exhibir y, en algunos casos, para deslizarse o saltar desde los árboles. Esta característica proporciona una prueba más de que los dromeosaurios fueron los antepasados de las aves modernas. Transición a las aves, evolución de Avialae. Hacia el final del periodo Cretácico, hace unos 66 millones de años, algunos dromeosaurios comenzaron a desarrollar esqueletos más ligeros y estructuras adecuadas para volar. Esto llevó a la aparición de las primeras aves verdaderas, como el Microraptor. Microraptor era un pequeño dinosaurio emplumado que podía deslizarse desde los árboles gracias a cuatro alas ubicadas en sus extremidades delanteras y traseras. Esta transición de depredadores terrestres a formas voladoras demuestra cómo la evolución de las aves rapaces culminó con la aparición de las aves. El grupo que logró sobrevivir a la extinción masiva de los dinosaurios. La evolución de las aves rapaces es un ejemplo sorprendente de cómo los dinosaurios pudieron adaptarse a diferentes nichos ecológicos y convertirse en uno de los depredadores más exitosos de su tiempo. Desde sus primitivos ancestros en el Triásico hasta la aparición de las primeras aves, las aves rapaces han recorrido un largo camino, lleno de adaptaciones que les han permitido mantenerse en la cima de la cadena alimentaria. Gracias por ver nuestro episodio hasta el final. Dale me gusta y deja un comentario. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora mismo. Y también presiona la campanita para no perderte vídeos nuevos e interesantes del canal real y real.